Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo cambiar el idioma de un video de YouTube. No me refiero a los subtítulos, sino me refiero al audio. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir YouTube y tienes que encontrar un video que tenga esta opción, ya que es importante mencionar que no todos los videos y no todos los canales tienen estas opciones para cambiar el idioma de sus videos. Pero suponiendo que tu video tenga, si quieres cambiarlo, tienes que presionar en los tres puntos que se encuentran en la parte de arriba luego seleccionar donde dice pista de audio, como lo pueden ver el mío dice inglés, pero presiona ahí y me deja elegir entre español o inglés. Vamos a presionar español y ver cómo se escucha. Ahora vamos a ponerlo en inglés. Y listo, así de fácil es como puedes cambiar el idioma del audio en tus videos de YouTube. Sin embargo, una vez más tengo que repetir que eso no se puede con todos los videos, solo con algunos. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios.